y delincuencia, no se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde empezaba la autoridad. Y aunque no les gusta a los conservadores, el ejemplo más claro de lo que estoy expresando es lo de García Luna, ya cuando se llega a esos extremos ya no hay salida, ese sí es un callejón sin salida, ahí sí es tocar fondo y quedarse en el fango, enterrarse y no salir, no emerger. Y eso es lo que hemos procurado, evitar la impunidad, que no haya impunidad. Entonces, vamos a pedirle a Ricardo Mejía que nos informe de cómo vamos. Gracias.